Vale, a ver. Vale, bueno, pues como veis en pantalla... Cuando lo vimos un juego que tuviera ninguna esperanza... Que se veía la lengua que le iba a hacer. Más cuando la propia EA te dice que le da igual que sea su fracaso, ¿no? Bueno, en cualquier caso... Que han anunciado los de BioWare que están preparando un Anthem 2.0. Van a hacerle un lavado de cara, una remodelación, van a intentar revivirlo. Como el Nomad Sky, o sea, intentar realmente cumplir lo que prometieron. No tengo muchas esperanzas tampoco, pero bueno. En caso de que ya tengas el juego, toda esa actualización será gratuita. Las expansiones creo que también algo se han dicho. Y... Yo he visto que estaban cuatro euros en... En... PlayStation, digo, me lo pongo. Por cuatro euros, por muy malo que sea. Algo... Algo... Sacaremos en claro. Vale, en cuanto al brillo, yo lo creo que está así bien. Yo me de texto... Vale, ¿verdad? Subtítulos sí. A ver... Pequeños no. Pequeños no, yo creo que están un poco grandes. Grande, anda o no, anda. Vale, y... Voy a continuar. Empezamos. Por muy malo que sea, pues un par de horas le echaremos al juego, supongo. Lupón. No hay unos dientes que se abalancen, que se abaten sobre ti una y otra vez sin canso. Plantas el arma para defenderte, pero otra bestia te ataca por detrás. La banata se abalancen. Son lobos y ya está. Son lobetes. Vale. Vamos, ¿no? Creo que es directamente juego, o sea... O sea... O sea... Este mundo es peligroso. Sus creadores se fueron y dejaron sus herramientas que cambian el mundo a su antojo. Estas reliquias canalizan el misterioso poder del himno de la creación. Pero el himno es incontrolable. Lo hizo un mago, chicos. Construimos ciudades amuralladas. Inventamos las alabanzas para servir. Ahora, un grupo de héroes debe proteger nuestros hogares. Y tienen que luchar por nuestra supervivencia. Somos... Librancer. He sido un mejor calabar de que Librancer. Nos enfrentamos al peligro. Rescatamos a quien lo necesita. Luchamos contra monstruos. Y silenciamos los cataclismos del himno. No, todos los cataclismos son iglesias. Y hasta los Libranceros temen la fuerza indomable del himno. Muy bien. Con los peregrinos llegamos hasta aquí. Los peregrinos. Ese es el tango. Muy bien. Es la Hull Bastard. ¿Lo has oído? Sí. Todos los encriptadores preparados. ¡Vamos! Los robots... Aire a los de... Horizont, pero... Escúchame. Estamos lejos del cenotapio. Y la tormenta es peor de lo esperado. Vale. No podemos acercarnos más al centro sin que el peregrino se haga pedazos. Vamos, Libranceros. ¡A los trajes! ¿Cuánto pueden peorar? Ni idea. Nunca he entrado en un cataclismo tan grave. Tranquila, Faye. Estaríamos perdidos sin nuestro encriptador. Tened mucho cuidado. Recuerda, somos un equipo. Estoy ahí contigo. Haz de monja. Y este tiene un... Pernas robot. Vale, escucha. Es tu primera vez, pero veo que tienes maña para esto. ¡Eh, Haluk! ¿Qué pasa? ¿Esperas a que a Mayn en la tormenta? ¡Vamos! Ah... Pensé que te vendría bien la ventaja. Nos vemos en el cenotapio. Salimos ya. Atención todos. Evitemos que este cataclismo crezca y acabe con todo. No sé, Haluk. Nunca antes había visto algo así. Escuchadme. No estaría aquí si tuviese miedo a esta tormenta. El corazón de la furia es otra ruina moldeadora como las demás que hemos visto, solo que... Más grande. Vamos a hacer esto. Nos metemos ahí dentro. Nos enfrentamos a lo que tengan esas bestias y nos hacemos con el control de esa cosa. ¡Juntos! ¡Vamos! ¿Listo la hora de uno? ¡Uh, listo! La unión... Todos para uno, uno para todos. Vamos. Esta es la mía. La más pequeñita. ¿Cómo te metes ahí? Me he molado solo las piernas porque están como con doble pierna, así, no sé. Nada más. Me ha sido mejor rollo Iron Man. Claro. ¡Vamos! Me mola la blanca. No estoy moviendo nada. La tormenta empeora. Te buscaré una zona tranquila. Calma, Miller. ¿Tienes el pulso acelerado? Alu. Informa. ¡Me pillas otro lado, Bale! ¡No te preocupes! ¡Uno menos! ¡Tres cinco! Se han detectado libertos. ¡Ah, pues empezamos bien! Ya me falta medio casco. Masculina o femenina? ¡Mira, tío! ¡Mira! ¡Fey! ¡Fey, me oyes! Te oigo bien. Ha sido una caída dura. ¿Qué tal la cabeza? ¿Recuerdas la misión? Creo que sí. ¿Dónde estoy? Estás en un cataclismo, una tormenta llamada Corazón de la Furia. Debes llegar hasta el centro y silenciar el cenotacio para acabar con ella. Vale. Mostrame los controles, ¿vale? ¿Qué tal? Me gusta correr con el joystick. Odio, tío. ¿Puedes bloquear un titán? ¡La ciber! ¡Vamos, voy a tener que cagar aquí! ¡Aguantad! ¡Veis! ¡Hay escombros que bloquean el paso! ¡Es parte de... Vale, me carga el arma con este! ¡Vamos, voy a tener que cagar aquí! ¡Vamos, voy a tener que cagar aquí! ¡Vamos, voy a tener que cagar aquí! ¡No puedes interactuarlo! ¿En coma? ¡Después de haber oído el himno! ¿Qué tal vas tú, Faye? ¿Estás bien? De momento. Yo también he roto. ¿No puedo interactuar con él? ¡A ver, el triángulo es...! Voy para allá, voy para allá Uy, va tú, ¿un gigante? Voy, voy, voy ¿Cómo vuelo yo? ¿Cómo vuelo yo? Venga, venga, venga Estoy contigo, libranero ¿Está loco, venga? Yo rescato, yo rescato Vamos Vale, vale Maestra de armas Me he ocupado de los tres libranceros Ahora que Avanza y reúnete con tu equipo ¿Cuánto me llevarán? ¿Por dónde? Hay un titán ahí arriba en el puente ¿Qué es? Tengo que dar un rodeo ¿Por dónde? Uy, uy, uy Me enseñaré a usar la puta armadura Y hablar de esas cosas ¿Cuánto me falta? El intro quiere consumirme Quiere enseñarme ¿Pero cómo? Disculpad Todo el equipo del peregrino 3 ha caído El señor ya va a volar Vamos a intentar flanquearlo El equipo del peregrino 4 Huye en retirada Parece que la misión va a fracasar L1 para lanzar una bala Hola Tony La estamos liando, la estamos liando Nosotros estamos bien Avanzamos Enséñame a volar con la puta hermano Tengo que ver si tienes doble salto Sí, tengo doble salto de momento He empezado sin nada, porque Se me ha comido media armadura Un Dragon Weaver Buah Ese bicho es muy tocho ¿No estás, Tony? No he dicho nada A ver, me falta medio casco La cosa va a caer ¡Vamos! ¡A ver! Bueno Oh, a huevo, ¿sabes? A esas no recuperamos ni la armadura Ni para chatarra Ni para chatarra Ahí, ahí, ahí Hay que dispararle ahí No tengo que grabar No ha quedado ni para hacer chapas No, no ha quedado Mata Ya está Ahora Tenemos que salir de aquí No Seguimos Solo quedamos nosotros Piensa en Miller y Ader En todos No seas cobarde No lo soy No ¿Quieres seguir hasta que me maten? ¿Hasta que nos maten a ambos? Bueno, no Debe ser más grande aún ¿De dónde? ¿No ha venido eso? ¡Volvemos ya! ¿Esos son putos enormes? ¿Qué hace? Tío, me viro Me viro Que ese bicho es muy tocho Los puntos de experiencia Que obtienes cada semana Os dan monedas a ti Y a tus amigos Mediante el sistema de alianzas ¿Qué? ¿Vas solo? Dejalo que se pelee solo Sí, sí, sí Cuando no conseguimos silenciar El corazón de la furia Perdimos más que libranceros Perdimos la confianza Ah, pues que salgan ellos Con palos y antorchas A enfrentarse a los Enfrentarse a los gigantes Encima que los estamos jugando La vida Los que quedaron Siguieron adelante En busca de nuevos aliados Trataron de ayudar A quienes ya no les consideraban Héroes ¿En serio? Después de lo que ocurrió En el corazón de la furia Conejos raros Qué feos En las coordenadas, Owen Una entrada triunfal Se hace lo que se puede No te subestimes Eres el sueño De cualquier encriptador Tampoco hay mucho Donde elegir El relé te queda cerca Está siendo un contrato fácil De los fáciles Se sale vivo No sé yo Si comprobar sensores Cada mes Es vivir Se fueron Pero dejan el himno Y las mierdas De crear cosas Encendidas ¿Vale? Para ser dioses No son muy inteligentes Bueno Por qué caso Que las Cosas esas Los cenotafios Crean cosas Lo que les sale Los cojones Porque tienen el poder Ilimitado Del himno Perfecto Y están los humanos Que viven en ciudades Amuralladas Y cuando un cenotafio De estos Se le va a la olla Van estos pavos De la armadura Que son como Los soldados de élite A reventarlo Y a Digamos A apagarlo O lo que sea Hasta ahí bien Vale Un poco Igual Bueno Vale Dejamoslo ahí Lo que no entiendo Es Porque van Y pierden una batalla Contra los putos gigantes Esos de la hostia Ya la gente Ya no los considera héroes Les han chapado al garito Y los han abandonado Y los tienen repudiados Hola What? Pues nada Pues ahora que te proteja Tu puta madre Porque yo no lo voy a hacer Claro ¿Qué pasa? Que tienes Ya está Porque has perdido O ya No sirven Pues que vayan ellos Con palos Tío A currárselo Se los dejan a nosotros Tranquilos No lo entiendo Sinceramente No lo entiendo A ver Ah vale Ahora me enseña a volar Bueno Voy a ver esto El menú Sonido Vídeo Ya no Pues si Estoy en la play Armería Ano de fabricación Urma veneno Cañón de riel Cristales de hielo Estrella de plasma Golpes de lámpar Ganadas posibles Mordera de alta potencia Misil buscador Está bien Hay que grillear Armas Armas Un placer Una vengativa Venganza Copeta No Zolas No Matriadora ligera Este podría estar Zulcro Zufle de batalla Rifle de batalla Que no es rifle de asalto No sé Este será Tac 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 Rifle de asalto No como aquella Venga en bosque lúgubre Pero no me dice Cuánto daño Hacen Todo de volta Esto Pero En el automático Lo menos Que sean Que sean Muy bonitos Los independientes Que deciden Seguir a la general Tarsis Y a la senda Hay sitios Mucho peores Las cavernas Técnica Somos independientes Somos mercenarios Bueno Pero Nada Representa La seguridad Mucho Para leer Y pocas ganas ¿Qué tal si vuelves A hacer el relay En marcha? Hay un bruchaco Mientras no dejen De ser vegetarianos Pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿He caído? ¿Por qué? Esto es orgánico A ver, mira Esto por ejemplo A tirar algo orgánico Crafción, camino Sí, sí, sí Es una de las cosas Por las que fracasó mucho Por el tema del grindeo Ahí está el relay Solo hay que reiniciarlo De todo Es para abrir Es bien Se escucha bien, ¿no? Este es el hijo de suministros Está intacto Entiendo Estoy desde No voy a ser Objeto común Objeto común Objeto común Esto servirá para volver A poner en marcha La red de alerta preventiva Genial, eso es Ahora tendrás que comprobar Los sensores manualmente Todo en verde Ok ¿Y esto qué dice? Acabo de usar la ulti Soy ese imbécil Esperaba que Aterrizara A los Iron Man Decepción Espera No te olvides del sensor La ubicación está marcada Tanto gol Hay que poner el chat Esto al kalo Bajo 2 Deberío Y que no Acabas Aquíoquiste Lo almighty Ahí Aquí 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 ¿Podré entrar en el agua? Eh, esa bola es algo, seguro. ¿Qué es esto? La bola es orgánica, se habla también. Así es que... Que vea la legua cuando juegas bastantes juegos de esto. Un poco rollo de estímil. Lo de volar no lo llevo bien. ¿Verdad? ¿Y eso? Aleación quimérica. Lo desbloqueado de aleación quimérica. Vamos a dar una vuelta y ahora iremos a hacer la misión. Que me ponga nervioso el de la radio. ¿Y ahora qué va a pasar con los pobres ladronejitos que has dejado huérfanos? Ah, vale. Vale, vale, no hay que matarlos. Lo siento, lo siento, tío. Lo siento. Lo siento, con ojitos. Hay que probarlo. Tenemos musarañas de estas. Ya sé, como el Destiny que hay. Tienen unos puntos críticos, ¿no? Han saltado amarillos. Golpes amarillos. ¿A esto? Por la cueva. Voy a seguir por el desfiladero. Ahí está el primer sensor. Necesito que accedas a él. General. Ya he recolectado una acción de experiencia. ¿A qué sirve la experiencia? ¿Va a subir del level o algo? ¿Va a explicar algo en vez de tenerme aquí a lo ya veremos? Hijo de agua, tío. Quédate cerca para que puedas recibir lecturas de energía moldeadora. Espera. Algo se mueve. Podrían escorpidones. Los escorpidones están que muerden. Como siempre, ¿no? Seguro que hace mucho que no prueban carne de mi placer. Pues hoy tampoco está en el menú. Díselo a ellos. Aguanta un poco más. Todavía no me han llegado los datos. A ver, vale. Ya, pero si está raro. Vale, te recibo las lecturas. ¿Qué pasa? Son prácticamente normales. ¿Cómo? Esto es un sistema de alerta preventiva. Si detecta algo... Tranquilo, hay rastro de energía moldeadora. Hombre, ahora... ¿A por el siguiente? Esto es vida. Para recuperar el blindaje. Vale, vale. Vamos a tope. Hay una cacarata un poco más adelante. Por si quieres enfriar el traje. Vale. La meto en el... Tengo que aprender a volar bien. De todos modos... No tengo ninguna indicación. Bueno. Conejitos. Tranquilos, no voy a hacer nada. No se preocupéis. A partir de ahora somos colegis. Quédate ahí mientras me llegan los datos. Al menos no hay rastro de los escorpidones. Hoy está mal de esos. No se preocupen mucho. Eh... Los pájaros han salido en desbandada, Owen. ¿Qué pasa? Intento averiguarlo. Vale. No tengo... No tengo esto. No tengo ningún indicador de cuándo se sobrecalienta. ¿A dónde vas? Solo quería echar un vistazo. La alabarda es hermética. Hasta el agua hace cosas raras. La temperatura no deja de cambiar. Yo que tú me daba prisa. ¿Ah? Para lo que pasa es que hay aquí tantas selvas. No voy a ver el loot ni las mierdas. ¿Ves esas ruinas? Según una teoría, una reliquia moldeadora invirtió en las leyes de la gravedad durante un día entero. Ya. Pues yo no voy a permitir algo así. El último sensor está cerca. Los guivernos también. Ya los veo. Echa un fuego con la boca. Pero si tenemos que conseguir una lectura. Carga. Es la primera misión. Debe ser fácil. ¿Pero dónde está el indicador de sobrecalentamiento? Cuidado. Hay más guivernos cerca. Todo el mundo está de mal humor. A lo mejor han ido por aquí. Pero no debería ser problema para aquí. Osuma, aniquiladora de ladronejos. Aniquiladora de ladronejos. Cabrón. Le da jugo como siempre. Como gama. No te preocupes. La albarda resiste el fuego. Hasta cierre junto. Y cuando llegue ese punto. Los moteras enseguida. Así no hay manera. Estos bichos vuelan y echan fuego por la boca. Habrán salido de una reliquia. Pero bueno, nosotros también volamos y disparamos. Charracos absurdos. A los moldeadores no les faltaba ingenio, la verdad. Bueno, pero aquí tampoco. Y tienes un buen arsenal. Mierda. ¿Qué pasa? Los niveles de energía moldeadora están por las nubes. Hay una reliquia inestable por aquí. Una chunga. Creo que tengo la ubicación. Voy para allá. Y no hay nada para coger. No hay nada para coger. Mientras estás aquí. A ver que no hay sobrecalentamiento. Puedo disparar debajo. Menudo último. Vamos ¿Vamos allá? ¿Son ruinas moldeadoras? ¿Vamos por buen camino? ¿Parece un candado de ecos? ¿Candado de ecos? ¿Ves esas luces que flotan? Son los ecos Tienes que recogerlos y llevarlos a la puerta Solo puedes llevar tres en la alabarda Eso es Un fragmento de energía de limpo a la deriva A ver Lo estás haciendo muy bien Necesitas más Ajá Funciona, aunque no me preguntes por qué Eso es cosa de los arcanistas Te hacen falta más ecos Vamos muy rápido, tío He encontrado otro Con eso debería bastar A ver si se abre la puerta Vale Hasta que la tira Listo Ya podemos seguir Las ruinas moldeadoras son impresionantes en general Pero esta se lleva la palma ¿Para qué sirve? Para levantar una montaña O formar un océano O crear algún engendro ¿Quién sabe? Debe tener un propósito Es la gran incógnita de este mundo Y esta va a despertar Detecto una energía muy potente Lo más profundo Alguien ya consiguió llegar hasta aquí Aunque no parece que pudiera mover Ha muerto alguien ahí ¿Debajo el agua? Está rarillo esto ¿Pero esto qué es? Ahí te has pillado ¿Parece peligroso? No hay mapas de esta ruina Cuidado Si te pasas Sufrirás Pero Le paso pero Vala, 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 vala Voy a intentar reiniciarlo Aguanta No es agua Solo es agua Ya está Pero sale una barra Sí, pero sale la barra de... Eso de ahí arriba es la reliquia Y no es pequeña que digamos Vas a tener que silenciarla No sé por dónde empezar Algunos ecos se han desperdigado Encuéntralos y vuelve a ponerlos en su sitio Aguanta, bolas Pero hay otro He encontrado a uno Ya sabes lo que hay Necesitas más No, pero esto es agua, ¿no? Aguas Ni a uno por aquí Lo para que el otro está debajo ¿Qué hace la reliquia? No sabría decirte Pero la burbuja de energía crece Está formando algo Algo como que Podría ser cualquier cosa Mira las cataratas El agua va al revés Madre mía Va al revés Ah, es verdad Te sale ahí la barrita esa Va por ahí Una luz ahí Hasta ahí Van faltan 6 Sí Funciona Trae más ecos Y así colapsaremos La burbuja de energía Piensa que ahí dentro Se está usando el himno Como energía creadora Van a hacer algo Completamente nuevo Nuevo y muy peligroso Eso es por culpa De los moldeadores Aún así Es fascinante A verás El primer boss Tiene toda la pinta El primer boss Ya está Ese era el otro Lo has logrado Eso debería silenciarla Debería Pero no No ha aguantado Ya lo veo No pierdas el tiempo ¿Tienes compañía? Eh Si algo Owen Sí ¿Cómo me descongelo? Intentando pensar La energía moldeadora aumenta Estamos a las puertas De un cataclismo Esto es ridículo En comparación A mí no me parece ridículo Precisamente Ya te dije Que podría pasar cualquier cosa No te queda otra Que aguantar y seguir O será mucho peor Ya está Owen Vale Creo que aún podemos Ponerle fin a esto Revoque los fragmentos De la reliquia Que han seguido volando Y vuelve a juntarlos Ah Y otro detallito Vas a tener más compañía pronto He encontrado uno Llévalo a su sitio Venga Este fragmento está listo Sigue con nosotros Una es progresiva Y seguro que vives Para encontrarlo Bueno ¿Seguro o seguro? ¡Vamos! ¡Hijo de perra! Owen Por ahí gruñe algo Es algo orgánico Eso es lo único Que sé con seguridad Esperemos que quiten El empeñor de los ladronejos En busca de venganza Owen ¿Qué pasa ahí? El algo Tiene dientes Y muchos Date prisa Voy 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 Cuantos dientes son muchos Eso es lo de menos Yo me preocuparía más por el tamaño ¿De qué tamaño estamos hablando? Joder Entre el enorme gigantesco Que es familia Entre el enorme gigantesco Vale 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 Al último Allá va Vaya Me tranquiliza mucho eso Mejor morirse y ya está ¿No? Qué incordio Son todos así Como puzzles Que solo comprenden los moldeadores No Es que me estorba el hielo Bueno O sea Ese bicho es como el de Pacific Rim Díselo a ese bicho Es un rustics Polimanera Gajón Poles de más ganas ¡Mortis! El de Pacific Rim Es como el de Pacific Rim No planea a verlo Bueno Ahora tengo otra batallita La de Lursics gigante Que casi te come De un bocado Sí Será todo un éxito Yo doy el contrato Por Zankar Volvamos a Fuerte Narsis Esto Hay que celebrarlo Por supuesto El Fuerte está ahí ¿No es eso? Antenna Antenna